Gracias en esta hermosa tarde, por esta hermosa administración Señor, que tú derramas a la vida de cada uno de tus hijitos, de tus hijitas Señor. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros, gracias porque manifiestas esa dulzura en la vida de cada uno Señor. Gracias Precioso Espíritu Santo de Dios, porque podemos sentir esa paz, esa tranquilidad, esa administración tuya Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias hermoso Dios, porque siempre te manifiestas en nuestras vidas, como no agradecerte, como no cantarte, como no exaltarte, como no abrir nuestra boca delante de ti, exclamarte y decirte que grande eres, que hermoso eres, que bello eres Señor. Gracias Padre por todo lo que tú has dado a tu amada iglesia, por lo que tú has dado a la vida de cada uno de nosotros Señor, la vida, la salud, la vida de nuestros seres queridos, hermoso Padre, como no cantarte, como no alabarte, como no exaltarte. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros, gracias Precioso Dios, porque permitas que tengamos una casa para alabarte, para adorarte, para hacerte fiesta, para regocijarnos en tu presencia Señor. Gracias Espíritu Santo por ese amor, pero ahora te rogamos un gran favor Espíritu de Dios, háblanos en esta noche, necesitamos escuchar tu voz, Espíritu Santo de Dios, te rogamos que esta presencia divina Señor, que esa palabra que tú tienes para con cada uno de nosotros, se haga presente Señor, que tú abras nuestro entendimiento para poder llevar a cabo tu buena palabra, haz de nosotros una iglesia hacedora de la misma Señor, porque a ti te complace la obediencia y no sacrificio, enséñanos a ser obedientes Padre, enséñanos Espíritu Santo de Dios, a ser prestos, a escuchar, obedecer tu hermosa voz, te damos gracias, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, así rogamos que seas tú en medio de tu hermoso pueblo Señor, abriendo nuestro entendimiento en nuestro corazón, para recibir esta hermosa palabra que tú tienes, para con cada uno de nosotros, gracias Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Un aplauso a nuestro Padre Celestial, amén. Gracias, siéntense por favor, vamos a dar las tres virtudes que el Señor Pastor nos ha enseñado, una, dos, tres. Padre del Cielo, dame santuría, inteligencia y conocimiento, quiero poner por ahora la palabra Señor, amén, queremos vivir su palabra, amén. Bien, estamos muy agradecidos, número uno, con nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad de estar aquí presentes, trayendo esta palabra que el Señor nos mandó el día de ahora. También le damos gracias a Dios por la vida de nuestro Pastor, verdad que nos da la oportunidad de estar aquí, en este gran privilegio, porque créeme, estar aquí enfrente no es cualquier cosa, sabemos que vamos a dar cuenta de todo lo que se habla, de cada palabra que se imparte en este lugar, y se va a dar cuentas también de lo que uno habla también. Por eso, con todo temor, les digo que ustedes en su corazón, cada que escuchen una palabra, tratemos de poner en práctica la buena palabra, porque también se nos va a dar cuentas, el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, y no lo ponemos en práctica. Amén. 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 Hemos puesto como título, en el día de ahora, el amor guarda silencio. Ustedes me van a decir, ¿cómo, cómo se manifiesta esto? Una de las cosas que nos manifiesta, en la siguiente, por favor, hijo. Sofonías 3.17, nos habla y nos enseña, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti, con cantos de júbilo. En otra versión dice, y en su amor guardará silencio. Otra versión dice, aunque no necesita de palabras, para demostrarte cuánto te ama, con cantos de alegría, te expresará la felicidad que le hace sentir. Amén. Amén. Y otra versión nos habla y nos enseña, dice, te renovará en su amor. Aquí me llamó mucho la atención, en esta versión, donde dice, no necesita de mostrarte con palabras cuánto te ama, con cantos de alegría, te expresará la felicidad que tú le haces sentir. Amén. Si supiéramos realmente cómo agradas el corazón de nuestro Padre, alegramos el corazón de su Hijo Jesucristo, alegramos el corazón del precioso Espíritu Santo, cuando somos obedientes. Una de las cosas que me llama la atención al estar leyendo estos pasajes bíblicos, cuando tú amas a alguien, obedeces porque amas. Yo me imagino que si tú amas a Dios, lo vamos a obedecer, omitiendo todo agravio, omitiendo toda ofensa. Y ahorita vamos a ver los puntos que el Señor nos habla en esta hermosa noche. Aquí hay una pequeña controversia en estos pasajes. En el libro de Santiago 1, 26, dice, Aquí soy un poquito así, medio confuso, pero es muy clara la palabra. Si dice aquí, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, nuestro corazón nos engaña. La religión no es vana. Una de las cosas que vemos aquí, cuando nosotros creemos y preguntamos, ¿cuántos somos hijos de Dios? Y levantamos todas las manos, ¿verdad? Pero cuando decimos, ¿cuántos obedecen a Dios? Pues hay, menos o menos levantamos la voz. Pero tú en tu corazón, en tu mente dices, hay ciertas cosas que realmente obedecemos y hay ciertas cosas que no obedecemos. Obedecemos cuando nos gusta, cuando no nos gusta, pues no obedecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ego está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el orgullo, la soberbia está impregnada dentro de nosotros. Porque el enojo, las contiendas, las iras, etcétera. Se manifiestan dentro de nosotros, porque se hace presente el ego. Y sabemos que el ego no es un fruto de Dios, sino es un fruto del adversario. Amén. Entonces, aquí vemos que muchas veces, cuando tú te llega una persona que a lo mejor no lleva una buena amistad contigo y trata de llevar una buena amistad, pero por detalles, o tu mente, tus malos recuerdos, tú te frenas y pones una distancia, ¿verdad? Aunque esa persona ha tratado de cambiar, ha tratado de ser mejor persona, tú pones una distancia. Pero esa persona dice, voy a cambiar, porque voy a cambiar, porque el Señor ha restaurado mi vida y el Señor está transformando mi vida. Amén. Pero cuando en tu corazón hay ciertos límites, o te abstienes de saludar bien, o lo haces sentir bien, eso se te va acumulando, es una siembra, es una cosecha también que acumulamos para nuestra vida o para la vida de nuestra familia también. Y muchas veces no nos damos cuenta que en la actitud que tomamos, las palabras que hablamos, las acciones que tenemos, aún en los pensamientos que tienes ahí, que nadie lo sabe, sólo tú y Dios lo saben. Para Dios no hay nada oculto. Él conoce las intenciones del corazón. Cuando hay intenciones del corazón, Dios los descubre todo, todo lo sabe. Entonces, muchas veces tenemos que meditar en esto, porque si nosotros, en esos detalles, en nuestro corazón, no cambiamos, no erradicamos esas raíces que no vienen de Dios, ¿qué estás sembrando en tu vida? A un futuro. Amén. Miren lo que más dice aquí, dice, ¿qué hablamos? Podemos hablar quejas, reclamos, murmuraciones, ilusiones falsas y miramos la paja del prójimo, pero no miramos nuestros, no miramos la de nosotros, la gran viga que tenemos. Muchas veces al estar hablando o estar quejando o reclamando, no simplemente es a tu hermano, a tu hermana, sino a veces son los esposos, es que no me atiendes, es que no esto, es que no lo otro. Entonces, demandamos mucho, pero ¿tú qué haces? A veces como esposa, como esposo, se demanda mucho a la pareja, al esposo o a la esposa, se demanda demasiado, pero ¿tú qué estás haciendo? Ah, es que podemos decir, es que usted no sabe, me falló, me fue infiel y de ahí te agarras para hacer de ese hombre o de esa una mujer un títere. Si esa persona ya pidió perdón al Señor, el Señor ya perdonó. Qué feo es saber que una persona que Dios ha derramado su sangre por nosotros, ha derramado una cierta dignidad en cada persona. No hay hombres títeres, no hay mujeres títeres, hay hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero muchas veces podemos hacerse la víctima hombres o mujeres, es que mi esposo, es que mi esposa, o es que mis hijos, o es que… Pero tú no te das cuenta tus acciones, tus palabras, tus indirectas, tus malos gestos y esos detalles que tú haces, son siembras que tú haces en tu entorno, en tu familia, inclusive a los hermanos de la iglesia. Una mala cara, un mal gesto, una mala palabra, hace sentir incómodo. Y lo dejamos pasar por alto, pero van pasando los días y no te das cuenta que al esposo, a la esposa, a los hijos, a tu hermano, a tu hermana, etcétera, estás dañando su corazón. Y a veces, aunque tú te das cuenta, dices, no me importa, yo soy así. Entonces, tenemos que erradicar esas cosas en nuestra vida, porque esos detalles, todos son amados y todos son amados de Dios. Y esos detalles van a tener una cosecha también. Y empezamos a hablar a la mejor quejas, no de tu hermano, no de tu esposo, pero sí le reclamas a Dios. ¿Por qué me tocó este esposo o esta esposa? ¿O por qué me tocaron estos hijos? ¿O por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad? Entonces, vemos aquí en Romanos 9.20 donde nos habla y nos enseña y dice, ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su Creador ¿Por qué me has hecho así? Tú le puedes reclamar a Dios y le puedes decirlo, el objeto puede decir al alfarero ¿Por qué me has hecho esto? Y más cuando estás pasando una tribulación, cuando estás pasando una tribulación en tu matrimonio, cuando estás pasando una tribulación con los hijos, cuando estás pasando una tribulación, una prueba, escasez o enfermedad, yo no lo sé pero tú sí lo sabes, ¿verdad? Cuando muchas veces vivimos todos esos empezamos a reclamarle a Dios dentro de ti, ¿Por qué está esto? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué tengo esta aflicción? Muchas veces porque ignoras a Dios y entonces están pagando las consecuencias de las malas decisiones que se toman. Es que usted no sabe con qué pareja me casé. No consultaste a Dios, fueron tus emociones e ignoraste a Dios en esa decisión tan importante en tu vida. Pero no nos vamos a quedar ahí atorados, ¿verdad? Si no vamos a decir, Señor, ok, me equivoqué, no te tomé en cuenta, perdóname, pero quiero caminar en un matrimonio, un hombre a una mujer de Dios. Que nuestro matrimonio, que nuestros hijos sean conforme a tu corazón, ¿verdad? A veces como familias, como papás, demandamos mucho en los hijos, pero muchas veces tus hijos son características que tú tienes dentro de ti con Dios. Ah, es que mi hijo, mi hija es así, eso es lo que tú eres delante de Dios y lo que tú eres delante de una autoridad. No digo aménes, pero es amén. Amén. Muchas veces cuando tú ves a mi hijo fulano, a mi hija sultana, a mi hijo fulano, a mi hija sultana, son actitudes que muchas veces tú has tomado. Número uno, con el Creador. Número dos, con tu autoridad, que es tu pastor o que es tu esposo. O hay deshonras hacia la esposa. Cuando tú llegas a preguntar por qué mis hijos hay una deshonra hacia mí, porque tienes mal carácter, porque tienes puertas abiertas, porque no eres un ejemplo a seguir. Y tú te cuestionas y te preguntas por qué me está pasando esto, por qué tengo este malestar. Sí, a veces el Señor permite que pasas por una travesía de enfermedad, de dolor. Sí, eso Dios lo permite, porque a todos nos ponen a prueba. Amén. En el libro de Levítico nos habla y nos enseña que Dios permite esas pruebas para probar qué hay en tu corazón. Hay quejas, hay reclamos, le cuestionas a Dios. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Si tú le reclamas, si tú le cuestionas, si te quejas, a Dios no le agrada eso. Entonces, muchas veces como Iglesia de Cristo, hombres, mujeres, chiquitos, grandotes, pasas por pruebas muy difíciles, que aunque tengas tu esposo y aunque tengas tu esposo y aunque tengas tus hijos, te sientes solo. Pero a veces Dios lo permite para probar lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Y bien claro lo dice en este pasaje, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Quiénes somos delante de Dios? Con Dios somos sus hijos, pero sin Dios ¿quiénes somos? Nada. Amén. Una de las cosas que vemos aquí, no estar cuestionando a Dios ni preguntarle ¿por qué me has hecho esto? Si tú tienes una situación difícil con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, con X problema, con la enfermedad, cuestionate, hazte una revisión interna dentro de ti, ¿qué mal estoy haciendo? ¿por qué no eres feliz? ¿por qué no estás a gusto? ¿por qué no estás tranquilo? ¿por qué no estás tranquila? ¿por qué? Porque hay puertas abiertas que sabes en tu corazón que estás mal. no las hablas con una autoridad, no las hablas con alguien que pueda orientarte porque te da pena. ¿la pena te lleva a algo? No. A veces es el orgullo porque decimos ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a pensar de mí? ¿verdad? Pero muchas veces es donde tienes estas cuestiones dentro de tu corazón y es donde el ser humano se tiene que postrar delante de Dios y decirle Señor muéstrame yo como persona no me doy cuenta que a lo mejor mi actitud como hablo yo impongo yo ordeno yo manipulo porque a veces ya están en tus genes y están en nuestros genes la manera de pedir ¿amén? Pero conociendo la palabra de nuestro Padre Dios sabiendo la vez pasada que el Señor me permitía compartir el pastor habíamos compartido que aún en la casa de Dios hay faraones o hay faraonas entonces Dios no es libre de tomar esa actitud negativa en el libro de Amos 5.13 nos habla y nos enseña por tanto el prudente se calla en ese tiempo pues es tiempo malo cuando vienen las circunstancias difíciles o pesadas no es bueno hablar es mejor si tu hermano está pasando una prueba una enfermedad ¡ay! qué pecado hizo que Dios lo perdone o que Dios la perdone y te espantas ten cuidado con lo que hablas porque eso te puede pasar amén porque muchas veces se jacta el ser humano soy mejor que y cuando tú ves a la persona llegó de cierta enfermedad o cierto problema fuerte económico o cierta depresión o opresión de parte de que él abrió puertas y tú todavía le echas encima tierra ¿cómo crees que se siente esa alma? ¿cómo crees? venimos a la casa de Dios a ser restaurados por eso el amor de Dios tiene que fluir dentro de nuestros corazones necesitamos que el Espíritu de Dios fluya en ese amor pero si no te apegas a Dios si no te apegas a la palabra si menos estás orando ¿qué amor va a fluir dentro de ti? vienes a la iglesia porque tienes que venir y no tengo que ir porque si no ¿qué va a pasar con mi familia? híjole no se van a descarriar y vives con cierto temor ¿qué va a pasar? en parte que bueno ¿verdad? porque si no estuviera eso dentro de tu corazón ¿dónde estuvieras ahorita? ¿verdad? pero aquí vemos entonces aquí el Señor nos habla y nos enseña que tenemos que ser prudente en lo que hablamos aún tú en la circunstancia que estás viviendo difíciles tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu de Dios y la guianza al Espíritu Santo de Dios que nos guíe y que nos enseñe a toda verdad amén la siguiente por favor vemos enseguida quienes guardaron silencio vemos en el libro de Levítico capítulo 10 versículo 1 al 3 le voy a dar lectura al número 3 fíjense lo que dice entonces Moisés dijo Aarón esto es lo que el Señor habló diciendo como santos seré tratado por los que no se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado y Aarón guardó silencio pero vemos aquí en el versículo 3 que Aarón guardó silencio porque Nadab y Abriu ofrecieron fuego extraño delante del Señor sabemos que a veces tu vida tu situación espiritual no está en buenas situaciones y nos paramos aquí enfrente a querer demostrar a la gente lo que no eres podemos hablar del amor de Dios pero como nos atrevemos a hablar cuando no soy un ejemplo cuando sabemos que cuando pisamos el altar de Dios es un compromiso delante de Dios y una responsabilidad delante de Dios y que mucha gente viene de lejos para escucharte no para que nos jactemos no para que veamos que conocimiento tienes no es así se puede discernir con qué actitud se hace se enseña se predica cuando son directas cuando son indirectas para un ataque o van teleerejidas a alguien se puede discernir todo eso pero tomamos a juego que al estar aquí enfrente vamos a dar cuentas de lo que hablamos y el testimonio que damos delante de Dios y delante de los hombres tenemos que tener mucho cuidado porque no sea que estemos ofreciendo fuego extraño delante de Dios cuando venimos a danzarle a Dios los grupos de danza con todo temor y respeto a Dios vestimentas adecuadas delante de Dios hombres y mujeres porque vemos aquí que cuando ellos tenían el conocimiento su padre era un sacerdote no me digan que ellos no tenían el conocimiento del bien y del mal claro que sí y no les importó y ellos fueron y ofrecieron fuego extraño y qué fue lo que pasó el Señor los consumió pero qué dijo Aarón Aarón conocía de la ley de Dios eran sus hijos a un hijo no se le ama claro que sí pero ante Dios qué le puedes reclamar qué le puedes decir somos objetos somos barro cómo le vamos a decir Alfredo por qué lo hiciste él en un decio amaba a sus hijos pero él amaba a Dios un hijo es un hijo una hija es una hija y vemos que este sacerdote Aarón guardó silencio cuando tú ves a tus hijos viviendo situaciones incómodas y dices no quiero problemas que hagan lo que quieran en qué momento perdiste tu autoridad en qué momento dejaste puertas tan grandes al enemigo para perder esa autoridad y tu padre que tienes hijos pequeños y pequeñas ponte pilas porque piensas que el día de mañana los años van pasando y tus hijos observan todo lo que tú haces cómo hablas tus acciones tomas fumas te emborrachas bailas con una y con otra no pasa nada no sabes que el corazón de tu cónyuge la hace sentir tan incómoda o al revés esposo al esposo cuando ahí te están coqueteando y tú caes en ese coqueteo cuando la persona coquetea y la otra persona accede al coqueteo ambos tienen consecuencias y sobre todo vienen los hijos ¿qué te esperas si tú no corriges? tengamos que tener mucho cuidado y cuando tú dices dentro de ti Señor ¿cómo debo recuperar la autoridad que yo ya perdí ante mis hijos ante mis hijas ante mi esposo esa honra hacia el esposo esa honra hacia la esposa ¿cómo la tengo que obtener? número uno orando número dos tus acciones el pastor nos ha enseñado la vestimenta de la gracia tu manera de hablar tu manera de pensar tu manera de hablar y tu manera de accionar si tú crees que con tus acciones con tu manera de hablar conquistas hacia tu esposa como vas ahorita ahí están las consecuencias pero no nos vamos a detener aquí sino vamos a decir mejor dicho ¿qué puedo hacer? ponte a orar ponte a ayunar conéctate con Dios no vivas de lo que diga la gente vive realmente de lo que eres tú delante de Dios ¿quién eres delante de Dios? ¿quién eres? ¿das un buen ejemplo como pastor en tu casa? ¿das un buen ejemplo como esposo como hijo también? ¿das una honra a tus padres o le sacas a tus padres? ¿qué clase de persona eres? ¿qué clase de hijo o de hija eres? soy hija soy madre soy esposa soy servidora y dentro de mí le pido al Espíritu de Dios que me dé el temor para honrar a mi Dios como Él merece ¿amén? una de las cosas que vemos también en la vida de Lázaro en el libro de Juan 11 35 al 43 voy a ser un poquito breve para que me dé tiempo aquí nos habla que Jesús lloró ¿por qué? porque Lázaro murió en el capítulo 11 todo el capítulo 11 habla de que Jesús amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas vemos que Lázaro era un hermano de María y de Marta pero vemos que la Escritura si ustedes saben la enseñanza nos enseña también que Lázaro cuando Jesús enseñaba María se iba y se postraba a los pies del Maestro a escuchar la enseñanza a poner atención a lo que hablaba a poner atención a lo que decía quien necesita yo me imagino que atesoraba las palabras en su corazón pero Marta afanada afanada y apurada con sus quehaceres cuando le pidió la ayuda a María todavía lo va y lo acusa con el Maestro y le dice mi hermana no me quiere apoyar Lázaro ¿dónde estaba? yo me preguntaba ¿dónde estaba Lázaro? si cuando Jesús venía y platicaba y les enseñaba ¿dónde estaba Lázaro? vemos que Lázaro no se ve registrado ¿dónde estaba Lázaro? pero está registrado también que Lázaro murió atado de manos y de pies ¿verdad? entonces yo me preguntaba como Iglesia de Cristo ¿qué es lo que nos ata? ¿qué es lo que nos ata? muchas veces Jesús lo que hizo fue mandar a sus discípulos a que lo desataran pero como hijos de Dios y como hijas de Dios ¿qué es lo que te ata? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que se impide para que tú avances en tu vida espiritual? ¿qué es? pueden ser los placeres de este mundo habíamos dicho fumar el que te alcoholices el que te drogues fornicaciones adulterios celos pornografía pereza hipocresía amores platónicos premiscuidad placeres deshonestos etcétera muchas veces tomamos muy en cuenta los pequeños detalles las zorras pero acuérdense que las zorras comen los viñeros se comen las vides de los viñeros conocemos bien bien lo que son las fornicaciones adulterio alcoholismo drogadicción celos pornografía pereza hipocresía amores platónicos cuando sientes una inquietud por una persona casada hombre o mujer está bien eso no hay un respeto hacia ti mismo hacia ti misma no hay un respeto a su esposo hacia tu esposa no hay un respeto sobre todo a Dios no hay un respeto hacia tus hijos ¿qué esperas? muchas veces cuando dejamos crecer esos detalles dentro de tu corazón se convierte en idolatría porque tu mente está pensando 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 en lugar de que te pongas a pensar cómo agradarle a Dios el servicio en mi casa voy a agradarle a mi esposo le voy a agradar a mis hijos el servicio en la iglesia lo voy a hacer lo mejor posible en que tú te esfuerces a ser mejor persona para el Señor y también el regalo que Dios te ha entregado en tus manos ¿pero qué es lo que pasa? te acostumbras a tener al esposo o a la esposa ¿qué quieres? oye muévete ¿qué es eso? ¿qué te pasa? hombres y mujeres hay así hijos de Dios ¿qué pasa con eso? ¿qué deshonra estás dando al esposo o a la esposa? ni al esposo se le hace eso ni a la esposa se le hace eso son personas que entienden personas que tienen un alma personas que dañas el alma entonces tengamos que saber discernir cuando tú realmente dentro de tu corazón dices llevo prisa sí pero hay maneras de pedir las cosas tenemos que tener mucho cuidado si estos pequeños detalles no se enseñan te quedas con esas zorras en tu mente y bajan a tu corazón y empiezan a accionar coqueteos sensualidades promiscuidad deseos desordenados y como iglesia de Cristo es algo normal ¿cómo va a ser algo normal por Dios? placeres deshonestos pero muchas veces cuando nos les gusta algo que no les gusta mejor no escucho así de sencillo me salgo me voy o apago lo que se está predicando ¿por qué será? el ego está muy impregnado créeme que cuando estaba leyendo y se los he dicho la vez pasada la palabra de Dios esa espada de dos filas corta para acá y corta para allá ¿qué persona no ha cometido algun uno de estos errores? díganme ustedes yo creo que todos no les voy a estar preguntando levanten la mano somos humanos somos barros y todos se han cometido fallas pero esas fallas si tú dentro de tu corazón no te has arrepentido y no has dicho Señor Señor te falle en esto desarraiga esa área de mi vida eso va a quedar ahí sembrado y se va a convertir en espíritus cíclicos donde se van en un momento vuelven a regresar nuevamente conoces conoces de personas que de repente están muy alegres y de repente ya están enojadas contigo ¿qué pasó? ¿por qué está enojada? ¿qué es lo que pasa? ¿está el Espíritu Santo dentro de nosotros o no está? porque el Espíritu Santo de Dios no actúa así el Espíritu es o es o no es o está dentro o no está dentro tú escoges quieres que el Espíritu Santo esté dentro de tu corazón hay que invitarlo Amén una de las cosas que vemos aquí también para tener esa integridad dentro de nosotros tenemos que dar un valor a nuestro Padre Celestial que entregó a lo que más amaba por amor a nuestro Señor Jesucristo vamos a dar otro ejemplo aquí donde habla Lázaro perdón donde hablaba María y Marta le decían Señor si tú estuvieras conmigo hace cuatro días que murió mi hermano hace cuatro días si tú estuvieras aquí Él no hubiera muerto y vemos otra vez la manera de hablar al Maestro diciéndole oye ponte pilas Maestro pues si tú es aquí no me hubiera pasado esto todo hay un propósito si el propósito de Lázaro fuera que pasara esto fue también para que la gloria de Dios se manifestara Amén pero vemos aquí lo que Jesús le contesta y le dice Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá Amén esos detalles esas áreas que mencionamos hace rato donde ya se perdió la autoridad donde ya no hay una honra donde hay una honra de tu esposo hacia ti o la esposa hacia ti o viceversa o de los hijos hacia ti o hacia los padres ya más grandes de edad esos detalles tú los puedes Señor ayúdame pero aquí es el accionar también no nada más es hablar es accionar qué es lo que escuchas de tu esposa que le molesta ah que se acodo ah que se acoda ah que no me atienda esos detalles atiéndelos invítale a comer cómprale su ropita sea atento con ellos desde cuando no le empieza a tomar un café muchas veces como esposas esperamos que siempre el esposo nos invite también nosotras hay que invitar al esposo amén hermanas ay cuantas ganas Santo Dios amén amén una de las cosas que vemos aquí dice que aunque tú veas eso muerto eso va a revivir esa honra que has perdido la vas a obtener ya no vivas de culpabilidad si hiciste o no hiciste si dijiste o no dijiste si tuviste la culpa mucho tiempo ya no te culpes acciona y reacciona o más bien dicho reacciona y acciona amén muchas veces quedamos si voy a cambiar pero pasa un día ya se te olvidó dile al Señor cada día que pase estés en la casa de Dios o no estés en la casa de Dios Señor como tengo que conquistar tu corazón aunque no esté en tu casa mejor los hermanos que están en la alabanza los que están sirviendo de ungieres en las danzas están sirviendo aquí pero ahí en su casita también y los que no están sirviendo en una área yo sé que ustedes aman a Dios y oran por la por la iglesia también y trata de evangelizar también cuando se da la oportunidad porque aman a Dios dénse la oportunidad Señor hoy no prediqué bueno Señor la mejor está lloviendo no puedo salir pero me puedo orar por fulano por mengana por los hospitales por los orfanatorios por los anexos por las cárceles hay tanto que orar hay tanta necesidad amén entonces vamos a hacer lo posible para que el Señor siempre esté con nosotros amén y dice Juan 11 26 dice y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás crees esto y ella le contesta si Señor yo he creído que Tú eres el Cristo el Hijo del Dios el que viene al mundo amén hemos creído que Él es el Hijo de Dios amén que Él ha venido a darnos la redención la salvación la sanidad la provisión todo lo ha dado por nosotros amén otra de las cosas que vemos aquí se me pasó perdón Juan el Bautista Mateo 4 12 dice cuando Él oyó habla de Jesús cuando Él oyó que Juan había sido encarcelado se retiró a Galilea habíamos visto el pastor nos ha enseñado esto en la escritura donde dice que muchas veces Jesús era una autoridad es una autoridad más bien dicho Juan había preparado camino para nuestro Señor Jesucristo pero cuando vemos aquí que aquí se quiere competir con una autoridad con su maestro con el Salvador del mundo ¿quién puede competir con el Rey de Reyes? cuando tú sabes que aquí hay un giro de Dios en este lugar queremos competir queremos estar a su nivel Dios conoce las intenciones debe haber un respeto no son iguales un respeto hay jerarquías que se debe llevar una honra a una autoridad amén vemos esto dice que Jesús se retiró de ahí y vemos que también nunca se compite con una autoridad hermana que estás encargada en una área hermano que estás encargada en una área que dejas a otra persona encargada checa bien los frutos que no sean personas que quieran competir contigo pero tú como encargado tú como encargada no abuses también de tu autoridad amén entonces vemos a otro personaje aquí a David en segunda de Samuel 12 15 habla y dice y Natán regresó a su casa y el señor hirió al niño que la viuda de Urias le dio a David y se puso muy enfermo capítulo 12 versículo 19 dice pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto aquí nos enseña también que el rey David ustedes saben lo que pasó con la mujer de Urias el Eteo verdad lo mandó al al principio del batallón con la intención de que él muriera aparte de la fornicación del adulterio que él tuvo con Betsabe lo mandó al frente del batallón para que él muriera la guerra agresió bueno fue fuerte la guerra y murió Urias ella salió embarazada muere el niño él se pone en ayuno en silicio no quiere comer y vemos que él escucha susurrando a sus siervos y les pregunta el niño ha muerto ellos le dicen sí nunca vemos a un David ¿por qué te lo llevaste? ¿por qué me lo quitaste? era un hijo también también cerró su boca porque sabía que ante Dios que ante nuestro alfarero nadie le puede decir nada lo que pasó con Aarón cerró su boca porque debe haber un respeto hacia nuestro Padre Dios amén el otro ejemplo que vemos es la vida de José vemos en Génesis 45 uno dice José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó hace salir a todos de mi lado y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos versículo 8 dice ahora pues no fuiste vosotros los que me enviasteis aquí sino Dios él me puso él me ha puesto por Padre de Faraón y el Señor de toda su casa y el Gobernador sobre toda la tierra de Egipto amén versículo 20 50 capítulo 50 versículo 21 dice ahora pues no temáis yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos y los consoló y les habló cariñosamente aquí nos enseña que José ustedes conocen la historia de José dice que José era una persona que él aplaticaba sus sueños y hablaba con sus sueños y expresaba lo que él tenía él no sabía contener a una persona muy emocional pero no se daba cuenta que él causaba envidia a sus hermanos aquí nos enseña entonces que tienes que tener mucho cuidado a quien le cuentas tus proyectos a quien le cuentas tus sueños no es a todos amén aquí el Señor nos habla también y nos enseña que muchos hermanos porque tú estás avanzando tú estás echándole ganas se despierta la envidia de los demás y tú como cuando hay en tu corazón esa cierta envidia hacia alguien porque a veces como personas nos hemos dado cuenta en otros lugares donde hemos sido otras iglesias a veces cuando hay jóvenes o hay mujeres simpáticas o varones hay hombres que les tienen envidia a los mismos varones o mujeres que les tienen envidia a las mismas mujeres y provocan los celos entonces aquí muchas veces decimos provocan celos y ya te estás peleando con el esposo ya te estás peleando con la esposa tienes que reconocer que siempre va a haber hombres y mujeres mejor que nosotros amén y no porque sean guapos o guapas tú te vas a enojar o te vas a molestar y ya estás poniendo en contra ah no no quien tiene la humildad de decir ah está muy bonita está muy guapa qué bonito pero en en las plazas donde vamos a veces he visto tantas cosas tan feas que digo pero ¿qué le hizo a la mujer? no le hizo nada fue gentil fue amable y personas déspotas y así se me viene en la mente envidia entonces tenemos que tener mucho cuidado como hijas de Dios no debe de existir la envidia dentro de nuestros corazones porque si está bonita porque si tiene que porque si no tiene ah porque tienen carro mejor que el mío no eso no debe de ser bendito Dios que Señor bendiga sus vidas y les dé muchas cosas mucho mejores que nosotros verdad porque nosotros como padres deseamos que a nuestros hijos espirituales les vaya bien es como a nuestros hijos literales ah me fue bien me pagaron bien me esto me lo otro bendito sea Dios que Dios halló puso gracia delante de Dios y delante de los hombres así lo mismo en la iglesia entera amén y les va bien bendito sea Dios que bueno pero cuando dentro de tu corazón hay un cierto enojo cierta molestia porque está mejor que tú desecha la envidia porque eso te va a carcomer dentro de ti y va a haber enojo y va a haber molestia y se van a desarrollar más cosas hasta puede ver enfermedades por esta situación también y vemos también aquí que a pesar de que José fue una persona que lo vendieron como esclavo aparte de eso lo encarcelaron también y si ponemos a pensar en la vida de José sufrió mucho pero uno de los salmos dice que Dios lo preparó para forjar su carácter muchas veces estás pasando menosprecio de tu familia sanguínea para forjar tu carácter amén no vamos ay porque no a nuestro Señor Jesucristo le pasó lo mismo ahora se entiende un poquito lo que le pasó a nuestro Señor amén más adelante nos habla y nos dice la Tsunamita Segunda de Reyes 419 y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre versículo 20 y tomándolo lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta que el mediodía y murió el niño vemos en el versículo 22 dice luego llamó a su marido y le dijo te ruego que me envíes uno de los criados uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese están hablando del hombre de Dios la vida de Eliseo vemos esta Tsunamita que cuando el niño se queja con su papá llévenlo con su madre y lo lleva y el niño se muere en sus piernas ella no le dice no va corriendo al esposo y le dice oye se murió el niño se murió nuestro hijo no se murió ella fue y lo cargó y lo acostó en la cama del hombre de Dios y cerró la puerta y cuando ella baja apresurada con su esposo dice préstame un criado y préstame el asna y él le dice no es más adelante en el versículo 23 fíjense lo que dice y dijo es la siguiente por favor dice y él le dijo ¿por qué vas a él? no es luna nueva ni día de reposo y ella respondió quédate en paz vemos en este versículo que ella nunca le dijo nuestro hijo murió ya no hay nada que hacer y ella conocía cómo hablaba su esposo cómo hablaba cómo pensaba qué pudo haber dicho el esposo ya mujer ya murió ya ya murió ya ¿qué haces cuando los hijos se van de casa? ya, ya se fue ya ya qué error tan más grande dónde está tu voz dónde está tu autoridad espiritual pero sabía esta mujer que si ella le decía a su esposo su esposo le iba a impedir oye date cuenta ya está muerto el niño déjalo ella no le dijo nada mujeres y varones pidan al Espíritu de Dios qué es lo que se tiene que hablar en casa y qué es lo que no se tiene que hablar mujeres provocando celos a sus esposos es que el hermano quiere conmigo es que la hermana quiere conmigo por Dios qué es eso una de las cosas que vemos aquí que esta mujer fue una mujer prudente en la manera de hablar ella no le dolía en su corazón ver a su único hijo muerto tendido y que él pudo ella pudo haberse refugiado en su esposo en decirle me pasa esto pero no lo hizo porque sabía cómo iba a accionar sabía cómo iba a hablar pero ella a pesar de eso ella quería ver al hombre de Dios y él le decía no es luna nueva ni día de reposo porque en esos en esos tiempos cuando había luna nueva eran días de reposo donde provocaban o convocaban asamblemas bien dicho había día de reuniones ella que le respondió quédate en paz como diciendo mira no te preocupes todo va a estar en paz más adelante dice cuando ella llegó al monte al hombre de Dios se hació a sus pies y Jesús se acercó para apartarla pero el hombre de Dios dijo déjala porque su alma está muy angustiada y vemos más adelante entonces que vemos que una mujer que cuando ella se acercó al hombre de Dios ustedes ven todo este capítulo fue Eliseo a se apresuró y fue a ver a este muchacho a este niño oro por él y ustedes saben la historia y resucitó el bebé vemos que muchas cosas que tú dices esto se acabó no te des por vencido vuelve a surgir ese amor vuelve a surgir esa honra pero actívate en la conquista acciona y reacciona amén y uno de los sabios nos enseña también en esos tiempos dice que la luna nueva también representa como una semilla vamos a pensar va empezando este mes de agosto la siembra que tú des en este mes es la cosecha que tú vas a obtener en la proyectaria es lo que tú vas a ir gestando durante el mes y después viene la cosecha si me doy a entender cuando tú empiezas a decir Señor quiero servirte en este mes con todo mi corazón y sirves y vienen porque van a venir obstáculos el enemigo no te va a aplaudir el enemigo no te va a decir ah bravo le estás echando ganas no te va a querer poner el pie vas a decir a recibir dimes y diretes pero en ti estás y eso se gesta en ti o lo echas fuera amén entonces lo que vamos a tener que hacer es empezar a desarrollar gestando cosas nuevas y cosas positivas en nuestra vida amén me voy un poquito rápido en la vida de Abraham vemos también vemos también en Génesis 22 1 y 2 dice aconteció que después de estas cosas Dios porbo a Abraham y dijo Abraham y respondió a mí aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único a quien amas Isaac y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré vemos la Biblia más adelante que se paró muy de mañana agarró el muchacho tomó el alas no la leña todo lo que necesitaba para el altar él acaso dijo tanto esperaba el hijo de la promesa no tengo un heredero y ahora me lo vas a quitar pero él amaba a Dios entonces aquí nos damos cuenta hasta que el amor te hace obedecer cuando no hay amor te cuesta obedecer cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas no se te impide o no se te ¿cómo se dice esa palabra? ¿cómo se dice esa palabra? no se te dificulta dar lo mejor ¿por qué amas a Dios? haz que vamos a dar lo mejor para nuestro Dios amén otra de las cosas que vemos aquí en la vida de Isaac dice y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo padre mío y él respondió eme aquí hijo mío aquí está el fuego y la leña pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? llegaron en el lugar versículo nueve llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó allí un altar arregló la leña ató su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña pero no habló Isaac ya Isaac era una persona que estaba más avanzada también pero vemos que él mostró obediencia y fue obediente vemos otro ejemplo el hijo pródigo ustedes saben que le pidió la herencia en Lucas 15 11 y 12 nos enseña que le pidió la herencia a su padre le pide la herencia como diciendo pues no me importa si te mueres yo quiero lo mío su padre amaba a su hijo le dio lo que le correspondía más adelante dice que él malgastó sus bienes lo de la hacienda lo malgastó y él empezó a comprender que he hecho he malgastado todo esto iré a la casa de mi padre y empezó a reflexionar aún los criados comen bien en la casa de mi padre y yo aquí padeciendo de hambre comiendo algarrofas de la comida de los cerdos él reflexionó y fue a su padre su padre cuando lo vio lo abrazó y lo besó se echó sobre su cuello y lo besó vemos que ese es nuestro padre muchas veces nos comportamos como hijos pródigos haciendo lo que queremos malgastando lo que el Señor nos da pero dice que en su amor guardo silencio porque que feliz lo haces cuando tú dices Señor te ofendí te dañé te lástimé y tu amor permanece siempre amén ese es el amor de nuestro padre Dios tuvo compasión y corrió sobre él y lo besó ese es nuestro Dios amén una de las cosas que vemos también aquí la amada encantada es las 14 dice Paloma Paloma mía en las gritas de la peña en lo secreto en lo secreto de la peña escarpada déjame ver tu semblante déjame oír tu voz porque tu voz es dulce y precioso tu semblante muchas veces te quedas callada porque te sientes culpable por lo que traes cargando en tu mente en tu corazón te sientes cargado te sientes cargada por lo que ha pasado por las vivencias que has tenido y lo que quiere el Señor que deposites en él esa carga que tú tienes esa aflicción esa ansiedad ese miedo ese temor esa carga esa atadura el área que tú tengas entregasela al Señor entregasela para que Él te haga libre totalmente amén si supieras como le agradas al Padre que tú le hables diciéndole Papi te amo Espíritu Santo te necesito Jesús hermoso gracias por ese sacrificio tan perfecto que hiciste en la cruz gracias por último vemos Isaías 53 7 nuestro amado Yeshua dice fue oprimido afligido pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero como oveja que antes de sus trasladadores permanece muda no abrió en su boca amén ese es nuestro Dios ese es nuestro Padre que a pesar que a pesar de los errores que hemos tenido que a pesar de las acciones las actitudes los pensamientos lo que has hablado negativamente aún en contra de Él en contra de su siervo en contra de los ungidos del Señor el Señor el Señor está ahí como diciendo no te preocupes yo te amo con amor eterno yo te amo pónganse de pie y vamos a decirle Señor gracias Padre porque ese amor tan grande que has manifestado en la vida de cada uno de nosotros siempre se hace presente mostrándonos tu amor mostrándonos tu cariño mostrándonos esa voz dulce y agradable por eso Sofonías 317 dice el Señor tu Dios está en medio de ti guerrero victorioso se gozará en ti con alegría en su amor guardará silencio se regocijará por ti con cantos de jubilo amén eso es lo que quiere nuestro Padre Dios que seamos que nos acerquemos a Él porque en su amor Él calla esperando que tú te arrepientas esperando que nosotros tengamos una actitud de un buen arrepentimiento delante de Dios y Él nos espera con los brazos abiertos como el Padre del Hijo Pródigo amén cierra tus ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre Dios amado Dios en esta hermosa noche estamos delante de tu presencia precioso Espíritu Santo de Dios porque eres tú Señor el que nos habla eres tú el que nos enseña eres tú el que nos enseña es tú de Dios que nos enseña todas tú Gracias.